¡Suscríbete al canal! 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 ¿Espacio? En un tren Y ahora creo que tenemos que ir consiguiendo Piezas y cosas y mejorando el tren, ¿sabes? Haciéndolo más grande, que llegue más lejos Combustible, quizá Y explorando todo el universo Me recuerda mucho Breath Itch Pero en lugar de en el espacio exterior Estamos en otra dimensión Juegazo, Breath Itch Buscadlo en el canal, ¿vale? Breath, de respirar, supongo Itch, de filo Breath Itch Es un survival en el espacio, guapo, a mí me encantó, ¿eh? De hecho sacaron un DLC, pero nunca llegué a jugarlo Pero el Breath Itch en Vanilla me lo pasé entero Me encantó ese juego, tío Take the trolley off the brake In between, entre los mundos Es cooperativo, por cierto Pero ve Pero ve hacia adelante, mongolo Ah, vale Aquí vas hacia adelante y hacia atrás Y aquí, pues, aceleras o frenas Oye, si me tiras Me puedo tirar, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, no Esto no es bueno A este momento No vamos a terminar esta historia No quiero ser ese hombre Pero Es bonito, tal vez Quizás nos deberíamos correr un poco Es bonito, tú Son como materiales, ¿lo veis? Materiales Speed up the trolley with the trolley handle Esto son como las pruebas del Esto son como las pruebas del Coño, del Death by Daylight, ¿no? La cagué Por dos Por dos Por cinco, chaval ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? No entiendo Ya está, ¿no? Collect wood Collect scrap Vale Vale, damos el freno ¿Qué hago? ¡Ah! Vale, vamos flotando por ahí Con la F vuelvo Recolectar Hielo sucio Eh, me flipa esto, ¿eh? Puedo sprintar Bueno, sprintar como Nadar, ¿no? Bueno, si tiene algún problema de lago o algo Lo siento, chicos Esta clase de juegos A veces me da un poquito de tirones Aquí solo hay hierro sucio Eh, hay algo ¿Qué es esto? Orgánico Madera Vale, madera Toca avanzar más, ¿no? Por cinco ¿Vale? Chemical Chemical Me imagino que más adelante podemos expandir la cadena Para llegar más lejos, ¿verdad? Toma por cinco Supongo que esto será Detente Vale, ¿esto qué es, tío? Vale, más hierro Más hierro sucio Metal Bien Eso es lo que hay que conseguir Hay que conseguir de eso Y madera Tío, esto con otra persona sería estupendo ¿Sabes? Uno conduce Y el otro va recolectando Porque, espérate un momento ¿Puedo? Ah, puedo ir en movimiento, eh Por cinco Claro Y me va arrastrando Supongo Metal Me lleva con él ¡Woohoo! ¡Ah, quiero eso! En verdad creo que voy muy rápido, eh Chemical Hold F back to drain Voy muy rápido, chicos Voy demasiado rápido, eh Por favor, ¿quieres volver? Hay como agua, creo No llego, no llego No puedo No entiendo Por favor Quiero subir Dale, ¿eh? No puedo Por favor Vale Frena un poco Frena un poco Frena un poco Vale Joder Vale, un poco de esto Eso creo que es madera Qué difícil es conseguir recursos, ¿no? Más madera Genial Eh, tengo 98 He perdido vida ¿Por qué he perdido vida? Vale Tira despacio No hay prisa Tira despacio Scrap Vale Bien Así, despacito Así me gusta Scrap 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 Me falta uno de madera ¿Eso es madera? No, esto es scrap Bueno Lo cojo igualmente Chemical Esto también es scrap Qué bonito el mundo, ¿no? Es infinito Por lo que veo O sea, se va generando De forma procedural Imagino O sea, pero recolectar recursos Es una tarea dura, ¿eh? Ahí había chemical Madera, por favor Me falta uno de madera, tío Hielo sucio Más chemical Por aquí Eh No, eso es scrap Scrap, scrap y scrap Tío, full scrap Yo lo recojo Por si acaso Vale, avanzamos despacito ¿Esto qué es? Ah, organic Hermano, ¿dónde está la madera, tío? Eh, ¿eso es madera? Vale Lo tengo todo ¿Ahora qué? Tutorial Construcción Presión en la T para abrir Esto Mesa de trabajo Suelo Claro Es que puedes ir ampliando El tren Producción Decoración Vale ¿Lo puedo rotar? Sí que puedo, sí Vale ¿Dónde? Aquí Aquí no molestas, ¿verdad? Seleccionar blueprint Mira Con scrap Puedo hacer smelter La forja Ole Hemos aprendido a hacer la forja, ¿no? Y esto es un baúl Un contenedor Que me pide dos scraps Bueno, creo que es scrap eso, ¿no? Y dos lingotes Vale, pues tengo que hacerme La forja Me faltan tres scraps Vale, pues a buscar scrap Estaría guapo ¿Sabes que estaría guapo? Un radar Un minimapa con un radar Que te vaya marcando Los materiales que estén cercanos Eso estaría increíble Bueno, igual se puede conseguir, ¿eh? Vale Madera Orgánico No necesito comida Ni beber Scrap, scrap, bien Un poco loco el juego, ¿no? Scrap Acerta uno, ¿eh? Esto es madera Ahora que no necesito madera Full madera por todos lados Bueno No sobra nada Lo recojo todo, tío Todo lo que está a mi paso Mira esas islitas Qué bonitas ¿Podremos llegar a ellas? Yo creo que sí, ¿verdad? Qué bonito, tío Madera Más madera ¿Se hago así? ¿Se paso por el medio? No puedo Porque se trabaría el cable Jeje Han pensado en todo, ¿eh? Mira esas islas, tío ¿Y eso qué es? Esos pilares que son, tío ¿No os intriga el mundo? Me intriga mucho Mira, hay un pilar sobre una isla Buah, el mundo me intriga un montón, chaval ¿Esto qué es? Ah, hielo puro Vale, otro scrap Más madera Vale ¿Cuál es el freno este, no? Vale A ver, suelo Construction mode ¡Ah! Que no te caes, gerir No me vas a poner suelo Habrá que construir un vagón Vale Vale, este voy a poner aquí ¿No? Mismamente, ¿no? Smelter Smelter 1 Sin combustible Grasa Madera Madera Fertilizante Pues habrá que poner uno de madera, tío ¿Es suficiente combustible uno de madera? Barra de hierro Dos scraps de esos O si no, un orgánico Y un... Vale Pero escúchame, quita el combustible Buah, se quedó ahí usándose Bueno, gastándose Mejor ¿Eh? O sea Generas recursos Muy lentamente Eso puede ser bueno y malo Puede ser bueno porque alarga mucho la vida del juego ¿Sabes? Pero puede ser malo también porque te puede llegar a frustrar Ir tan lento Pero bueno, quizás esto sea el principio En Brecic era el principio Así, al principio era muy lento Más hielo Mira, más madera Joder Full madera, tío Necesito scrap Por favor Lo que no hay forma de mirar mi inventario, ¿no? ¿Le damos vida a esto o qué? Poquito, ¿no? Un poquito así Lo suficiente para coger recursos rápido Scrap Madera No llego Scrap Eh... Creo que vuelve a ir muy rápido ¿Qué pasa? ¿Me atacan? Salía como en rojo, ¿no? Hermano, vuelvo a ir muy rápido Vale, déjame subir Por favor, déjame subir Lo de volver al tren Es muy difícil, ¿eh? Ya está Vale Tengo para hacer una barra de hierro Pero quiero hacer dos Scrap Aquí hay madera Voy a darle Uno De velocidad Por favor, no aceleres tanto Te lo pido, por favor Organics Dirty ice Madera Madera, madera, madera Hermano Cuando tenga que poner pisos Voy a poner 40 ¿Eso es scrap? Eso es madera Scrap Y scrap Bien Bien, coño Gracias Ah, me he hecho daño Me he golpeado Vale, smelter Aquí Cinco, ¿no? Dale ¿Cómo que no hay combustible? Si puse madera antes Ah, mira Aquí está el combustible Claro, solo he puesto uno Ah, pero te lo va consumiendo Uno tras otro ¿Puedo? Vale, puedo quitarme Sin combustible Está guapo, ¿no? Y aquí Un cofrecito Qué lindo Ok, me imagino que a medida que avancemos Sabremos un poquito La historia del juego ¿Puede por ahora? ¿Hemos terminado? Vale Cinco barras Perfecto Smel iron ingots And pick them up Cero de dos ¿Por qué? Ah, que he hecho cobre No hierro He hecho cobre No hierro A buscar más scrap Pensé que era hierro Pero con otro O sea que Podría hacerlo con otro material ¿Sabes? En lugar de gastar dos scraps Gastaba uno Y un químico Creo que era un químico Vale, un scrap O sea que era una forma De hacer lo mismo Pero con otro material ¿Sabes? En lugar de gastar dos scraps Gastaba uno Fíjate, yo me entiendo Bueno, el cobre Lo utilizaremos un poco Más adelante Buah, eso tiene que estar guapo Jugarlo con alguien Acelera Frena Acelera Para, para, para ¿No? Tiene que estar todo guapo Jugarlo con alguien Quizá más adelante Puedas craftearte Un recolector automático Que vaya pillando Todo lo que veas A lo, a lo raft ¿Sabes? Cuando ponías las mallas ¿Qué es eso? Ah, eso es químico Voy a cogerlo Vale, eso creo que es un scrap ¿Dónde estaba el scrap? Aquí Vale, ya tenemos un lingotito De hierro Ah, ya había scrap ahí Pa' atrás, pa' atrás Gracias Venga, acelerate un poquito Anda Un poquito de vida Tampoco Como decimos en mi tierra Pizando huevos De lentito ¿Sabes? Scrap Y scrap Y por ahí Vale, hasta Transmisión Aquí Vale Eh, hierro, ¿no? Creamos dos Bien 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 ¿Por qué no puedo cogerlo? No tengo espacio ¿Y cómo puedo ver mi inventario? ¿Cómo puedo ver mi inventario, tío? Ah, vale ¿No tengo espacio? Vale, no tengo espacio ¿Y qué tiro, tío? Vale, lo suelto ahí ¡Olé! Supongo que ahora me dirá que me construya un cofrecito, ¿no? ¿No tengo más misiones? Pues hacemos el cofre, tío Workbench 1 Banco de trabajo 1 Componentes básicos 1 Desbloqueamos engranaje y spring No sé qué es Desbloqueamos los bolts Cable de cobre Y no sé qué de cobre también Esto me pide cobre Venga Ve desarrollándolo Pero ahora puedo crearme un cofrecito Que me viene muy bien Dos lingotes de hierro Para hacer un cofre En serio, tío De verdad Hierro, hierro Full hierro, tío O sea, hay que pillar más scrap Es que lo de pillar scrap No vean, ¿no? O sea, es que Tiene guapo que pudieras coger de No sé Que alguno Alguno de estos En lugar de arte 1 Te diera 2 Por ejemplo ¿Sabes? Para joder Porque es un poquito más Rápido Más fluido Te tiras la vida En el puto vagón Recogiendo cosas ¿Esto qué es? Ah, madera, coño Está como doblado Tengo que tirar algo, chicos Hombre No tengo por qué tirar nada ¿Puedo hacer así? Coger esto y hacer así No ha pasado nada ¿Vale? Ah, 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 ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Coño, eso era scrap, tío ¿Por qué va tan rápido? ¿Y esta música de combate? ¿Me atacan? ¿Esto es cosa mía? Estoy como llegando A una especie de base Hermano No puede ser tan difícil Montarme en el carrito ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué hay allí delante? Me estoy asustando, eh Me estoy asustando ¿Qué son esas cadenas? Me está dando asusto Tiene tentáculos Estoy llegando al final ¿Te voy a volver para allá? ¿Hay una criatura ahí? No puedo ir más para allá No puedo verlo No sé qué hay allí Mira, scrap Vale, escúchame Vamos a hacernos Un cospecito, ¿vale? Me está dando mucho susto esto Ah, que solo tiene tres huecos Hermano ¿Qué es esto, por cierto? ¿Puedo craftear Desde... Desde allí? No Cero de tres A ver ¿Cuántos tengo? Tengo dos Vamos a ver qué hay para allá, eh Tengo mucha curiosidad Estoy como llegando al límite, eh Písale, coño Por favor, que no me asusten nada Por favor, que no me asusten ¡Socorro! Ah, no Es la música, perdón No tengo miedo, eh No quiero jugar más ¿Eso es una lengua? Ah, no Por favor, bajad la música Me van a matar Buenas tardes No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tutorial Un arma secundaria con munición infinita Es suficiente para lidiar con enemigos iniciales El revólver puede mejorarse con módulos que vayas recogiendo de los enemigos a través de la armería Cuando los investigas y los construyes ¿Interactuar ponía? Ah, vale La linterna O sea que va a haber enemigos No vas a tu rollo, tranquilito, ¿no? Hay enemigos Oh, imbécil Leave the depot No puede ir hacia adelante, ¿no? ¡Coño! ¡Suéltame! Ah, he vuelto al principio Creo que he vuelto al principio, ¿eh? O sea, el depot He dado la vuelta Puede ser Pero claro Ahora habrá enemigos Aquí no puedo guardar nada, ¿no? Dale para adelante Dale gas A ver si sale algún enemigo Munición infinita Por la cara, ¿sabes? No, pero al menos puedo hacer un poquito de zoom Patapín, patapín ¡Eh! Son buenos esos, ¿no? Son buena onda ¡Qué intriga, ¿no? ¡Qué intriga, chaval! ¡Eh! El juego está muy bien ¡Au! Me metí una hostia Lo único que no me gusta Es que Volver a la nave Es imposible Gracias Madera Futorial Lich ¡Esos son los enemigos! No veo ninguno, ¿eh? He escuchado algo He escuchado algo, ¿eh? Estío, te sales de la nave Y es imposible volver a ella Te lo juro, ¿eh? Es lo peor que tiene el juego por ahora Vale Escuchaba algo, pero no No lo veía Me siento muy solo Nada, estamos bien Bueno, pero lo dejo por aquí, ¿vale? Chicos, me está molando un montón el juego Me está molando mucho Podríamos hacer una serie O jugarlo en directo Lo que queráis Dejándolo en los comentarios, ¿vale? Apóyadlo con un like Esas cositas Si te ha gustado Un beso Vente a Twitch Dime si quieres serie Eh... O directo Lo que sea Y poco más Me ha molado bastante, tío Me ha molado un montón Podría buscarme alguien Con quien jugarlo Y... Puede estar Tope guapo, tío Espero que lo hayáis disfrutado Chao Tope guapo, tío 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 Gracias.